M1 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 Salir de toda la duda, es de rutina el disparo en control. En el cañote de la carabina, apretadita la anilla está. Si la quitamos separaremos el guarda-mano de cedro real. Si la quitamos separaremos el guarda-mano de cedro real. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando, será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. Soba que llévela compadre, rompe cerco. El paso ahora es separar la caja y con su guía también sacar. En el resorte que es muy sencillo, ya se lo hace recuperar. Y así de todo el conjunto del cierre, en esta mesa de operación. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Hemos logrado correctamente diseccionar el manipulador. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando, será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. Siguiendo ahora sobre la brecha de izquierda a derecha voy a empujar. Este pincito que es suavecito, sin mucho esfuerzo resbalará. Solo hace falta sacarle el punto, todo el conjunto del disparador. Y hemos logrado con esta rima, la carabina a conocer mejor. Y hemos logrado con esta rima, la carabina a conocer mejor. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando, será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. Cada mazurquita que aprenda le digo, será un hombre menos para el enemigo. ¿Por qué luchas nos hacen esto? Por una patria mejor, un mejor gobierno, una democracia, ser libre. ¿Y ustedes creen que vamos a triunfar? Sí, tenemos que triunfar.